Oigan, esto es grave. Henry el Castor cubrió la jungla con una sustancia rosa muy peligrosa que explota al estar en contacto con el agua. Para salvar la jungla, nuestros amigos recorrerán el mundo. Manos a la obra, en marcha. Iremos por allá. Los defensores de la jungla han regresado con movimientos de Kung Fu. Veamos si puedes vencerme en Kung Fu, panda. ¡Abrochen sus cinturones! Son ellos. Son ellos.